Gracias Paula y es así, estamos con la profesora Rosana Zannini de la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenida Rosana. Bien, muchísimas gracias por esta invitación. En primer lugar, feliz Día del Periodismo para todos ustedes que cumplen una importante labor dentro de nuestra universidad y que nos permiten dar a conocer a la comunidad qué es lo que estamos haciendo desde las distintas facultades y desde las distintas cátedras. La labor que cumplimos como medio universitario es de comunicación, de vehículo, contar de qué se trata. Y en este caso lo que vamos a contar es también una articulación, universidad, comunidad, que tiene que ver con un trabajo específico que los alumnos cumplen como parte de su trayecto profesional. Sí, las prácticas, la curricularización de las prácticas sociocomunitarias permiten en cierta medida cumplir con el hito de la universidad. Es decir, lograr la transformación y la inserción de nuestros estudiantes en el medio. Las prácticas sociocomunitarias lo que hace es una concepción basada en el aprendizaje servicio. Es decir, es el alumno que le posibilita desde las distintas asignaturas. Le posibilita el desarrollo de distintas capacidades, de distintos procedimientos, pero in situ. Por eso se dice que es un aprendizaje servicio. Es un aprendizaje situado. Es un aprendizaje donde los conocimientos que él trae los puede aplicar hacia la comunidad. Solía ser un inconveniente con el que se encontraban los recién egresados, esto de salir con un bagaje teórico inmenso y no saber cómo aplicarlo luego en su campo profesional. Sin duda, esto es un espacio en el que ellos pueden comenzar a sus primeros pasos. Exactamente. ¿Qué es lo que nos permite en primer lugar a los docentes? Voy a partir desde los docentes. Nos permite el desarrollo de docencia, investigación e extensión. Muchas veces está la concepción que la universidad no se acerca al medio. Es una concepción en la cual no sé por qué se tiene, cuando en realidad no es así. Porque desde distintas facultades, y yo hoy día vengo representando la Facultad de Ciencias Económicas, pero desde las distintas facultades nos estamos acercando permanentemente a ese medio. Como vos dijiste, al estudiante, ¿qué le permite? Que todos esos conocimientos que tiene y que de repente tiene temor al enfrentarse a ese futuro inmediato, el poder desarrollar sus propias experiencias siendo estudiantes y siendo acompañado por nosotros, los docentes. Por eso digo, ¿qué es lo que nos permite a nosotros y como gran satisfacción? Acompañar al estudiante en ese proceso. Que siendo estudiante pueda desarrollarse en una actividad para lo cual está siendo preparado. Actualmente nuestra facultad se está desarrollando en la cátedra de la cual tengo la gratificación de ser la profesora responsable en análisis e interpretación de estados contables, que si se quiere es la última contabilidad de los chicos de quinto año de la carrera de contador público. Pero también me acompaña en esta aventura, como yo digo, como docente, la profesora Norma Biase a través de su asignatura Evaluación de Proyectos. Son alumnos también de quinto año. ¿Y qué específicamente lo que están haciendo en estas prácticas sociocomunitarias? Bien, en las prácticas sociocomunitarias, nuestra universidad lo tiene por estatuto, donde deben cumplir 30 horas de reloj de trabajo como mínimo. Pero yo les puedo decir que son mucho más de 30 horas durante un cuatrimestre. No obstante, puede también continuarse, como en mi caso, que yo dicto asignaturas en ambos cuatrimestres, lo voy a continuar en el segundo cuatrimestre con estos alumnos. ¿Qué le permite o cómo? Nosotros lo estamos desarrollando en cooperativas. Actualmente estamos trabajando con tres tipos de cooperativas. La primera cooperativa, y a la cual agradezco infinitamente, fue la cooperativa de trabajo al toque, que nos permitió desarrollar esta experiencia. Luego se nos incorporó la cooperativa COPEF de Educación Física y actualmente la cooperativa FM Libre. Los alumnos desarrollan sus actividades en base a necesidades que posee la cooperativa. Claro. Se hace lectura de esas necesidades. Exactamente. Se las manifiestan las propias personas. Correcto. Que pertenecen a las instituciones. Y desde allí se establece qué es lo que hace falta, cuál es la información, los datos que... Por ejemplo, si me permitís, primero se tiene por supuesto una entrevista con los miembros de la cooperativa acerca de qué necesidades ellos tienen de tal manera de los alumnos poder responder. Porque los alumnos están capacitados ya. Son alumnos, estamos hablando de quinto año, avanzados, que tienen todo el bagaje de conocimientos y de prácticas, los cuales les permiten desarrollar esas experiencias, pero en un contexto real. Porque de repente en las aulas uno puede efectuar una simulación, pero no es lo mismo encontrarse en un contexto real. Sí, no es. Entonces, en base a las demandas que posee esa cooperativa o esa entidad, es que los alumnos desarrollan las actividades de asesoramiento técnico, de distintas prácticas, por ejemplo, administrativos contables, de capacitación también hacia los miembros de la cooperativa. Y bueno, docentes también han acompañado, es decir, además de Norma Biasillo, nos acompaña. Por ejemplo, el contador Juan Pablo Marinelli ha ido a la cooperativa de trabajo al toque a brindar también capacitación conjuntamente con los estudiantes. Rosana, ¿cuál es el comentario que reciben ustedes después por parte de los alumnos en esta experiencia? Bueno, el comentario de los alumnos es el agradecimiento. Porque nos dicen, gracias profesora, porque cuando uno lo plantea en la clase por primera vez, los alumnos nos miran asorados, como diciendo, ¿cómo vamos a ir a trabajar a una entidad siendo alumnos? Luego que realizan la práctica, y por eso te digo que son más de 30 horas, porque ellos mismos se van incorporando a las distintas actividades de la entidad. Y se comprometen, sin duda. Se comprometen y logran el compromiso social, que es con lo cual un poco los docentes intentamos comprometerse con esa comunidad. Bueno, es de agradecimiento hacia los docentes. Gracias por permitirnos el poder, siendo alumno, desarrollarnos como profesionales, o el cual va a ser nuestra actividad de aquí en un futuro. Imagínate que yo estoy en quinto año, como te decía, al igual que Norma Biasi, y a los alumnos cuántas asignaturas les faltan para recibirse. Ocho, diez, doce asignaturas como máximo para rendir, para cursar. En mi caso, con la mía incluyendo, y les faltan siete asignaturas. O sea, que ya son cuasi profesionales. Entonces, para ellos, el poder aplicar ese bagaje de conocimientos y de experiencias que ellos no tienen plena conciencia que lo tienen, el poder desarrollarlos dentro de esa entidad en la cual les permite satisfacer esas necesidades que tiene esa entidad, para ellos también es sumamente gratificante. Y saberse acompañados por los docentes también, sin duda, les da la seguridad que necesitan para continuar. Celebramos que existan estos espacios en la universidad. La Universidad Nacional de Río Cuarto fue pionera en las prácticas sociocomunitarias. Ahora son muchísimas las universidades que están desarrollándolo como parte de su currícula. Vamos a volver a invitarte, Rosana, para que nos sigas contando esta experiencia enriquecedora para todos. Me ofrezco hasta venir, si se animan los estudiantes, porque en definitiva, si bien uno los acompaña, la labor es la de ellos. Seguro. La labor es la de ellos. Y yo estoy agradecida que me hayan permitido, desde la Universidad, el poder desarrollar, presentar proyectos, porque este proyecto data del año 2015, desde la facultad que hemos presentado, conjuntamente, vuelvo a repetir, con la otra colega, Norma Biasi. Y bueno, Norma ya hace unos años anteriores que viene desarrollando estas prácticas. Y bueno, presentamos en el 2015, este proyecto que, desde el 2015, que venimos desarrollando. Un espacio de enriquecimiento mutuo, docentes, estudiantes y comunidad. Muchas gracias, Rosana. Gracias a ustedes por permitirnos dar y difundir lo que estamos haciendo, humildemente, desde las distintas asignaturas. Gracias por contarlo. Gracias.